En fecha 6 de noviembre del 2013 se realizó la cuarta reunión de trabajo de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. En dicha reunión se llevó a cabo la discusión y votación del dictamen que contenía el proyecto de decreto que adicionaba un cuarto párrafo al artículo 9º de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, dictamen que fue aprobado y remitido a la Comisión de Estudios Legislativos, quien aprobó sin modificaciones el proyecto de dictamen en fecha 27 de noviembre del 2013, concluyendo así con el proceso de dictaminación en Comisiones Unidas. El dictamen que ha sido remitido a este pleno para su discusión tiene por objeto la incorporación a la normativa referida de los requisitos que deberá cumplir el ciudadano que aspire a ocupar el cargo de capitán de puerto. El que suscribe coincide con el ánimo de la Comisión Dictaminadora en el sentido que es fundamental plasmar en la normatividad aplicable y de manera expresa los requisitos para detentar el cargo de capitán de puerto, ya que él mismo es considerado un puesto estratégico en cuyo desempeño se deberá proteger y salvaguardar la seguridad nacional. Sin embargo, el quinto requisito propuesto en el dictamen que establece no haber sido sentenciado por autoridad judicial competente traería como consecuencia coartar la posibilidad de participar en los procesos de selección para ocupar el cargo referido a cualquier ciudadano que haya sido sentenciado en juicio sin distinción de la materia o jurisdicción del sistema de impartición de justicia mexicano. Asimismo, existe una profunda y determinante diferencia entre el requisito de no haber sido sentenciado por autoridad competente que el dictamen pretende establecer al requisito de no haber sido sentenciado por delito doloso, que de manera congruente con la Ley de Seguridad Nacional establece como uno de los requisitos que deberán de cubrir quienes pretendan ocupar algún cargo dentro de las instituciones de seguridad nacional, ya que la Capitanía de Puerto, según el marco de coordinación para conformar la red de información en materia de seguridad nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 17 de septiembre de 2007, es considerada una unidad administrativa dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la vez una institución de seguridad nacional y que por ende resulta indispensable que su titular reúna los requisitos que fija la Ley de Seguridad Nacional. A mayor entendimiento, pareciera sin pretender afirmarlo que se confunde y se equipara el término sentenciado con el de inculpado o culpable de un delito, por lo que retomando como referencia a la redacción que establece la Ley de Seguridad Nacional respecto a la prohibición de no haber sido sentenciado por delito doloso, se sobreentiende que la sentencia deberá ser remitida por una autoridad jurisdiccional en materia penal en un sentido condenatorio por la comisión de un delito doloso. Es decir, la norma adjetiva contempla un requisito de cumplimiento específico para un catálogo de puestos considerados instituciones de seguridad nacional, entre los que se encuentra la Capitanía de Puerto. Por ello, en aras de una correcta armonización legislativa entre las normas en congruencia con el espíritu o intención del legislador de incorporar un requisito tan específico y concreto como el que establece la Ley de Seguridad Nacional e incluso la legislación en materia de responsabilidad de los servicios públicos y hasta la propia Constitución, consideramos que la restricción debe de ser la misma. En resumen, la intención de incorporar como requisito el no haber sido sentenciado por autoridad judicial competente sin tomar en consideración dos supuestos. Primero, debido a que las sentencias son normas jurídicas individualizadas que recaen sobre un sujeto y pueden ser en diversas materias y que, por lo tanto, con la redacción propuesta por la comisión quedarían fuera millones de mexicanas y mexicanos de la posibilidad de ser considerados simplemente porque recayó sobre ellos una sentencia, ya sea de un juicio de divorcio, testamentario, de patria potestad, agrario, reivindicatorio, electoral o de cualquier materia de derecho y, de igual manera, dicha imprecisión sería contraria a una de las más fundamentales libertades consagradas en la Constitución, como lo es la garantía del empleo. Y, segundo, para el caso de que la intención era hacer referencia a una sentencia de materia penal en no haber distinción del sentido de la sentencia absolutoria o acusatoria, deja sin la posibilidad de ocupar el cargo del capitán de Puerto de manera injustificada y contraria a derecho a aquellas personas inocentes sobre las que versa o versó una sentencia de carácter absolutorio, simplemente por una imprecisa redacción en el dictamen. Por lo tanto, para clarificar la pretensión de un servidor de coadyuvar a corregir y enriquecer la propuesta que nos presenta el día de hoy, voy a permitirme referir el dictamen aprobado por las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona artículo 17 bis a la ley de puertos, normatividad que debe armonizarse con la que estamos discutiendo en estos momentos y mediante la cual se pretende establecer que los requisitos para sustentar el cargo de capitán portuario y en donde se especifica de manera adecuada que el requisito deberá ser no haber sido sentenciado por delito de tipo doloso. Dicho dictamen se encuentra hoy inscrito en el orden del día para su discusión y votación en este pleno, a fin de continuar con su proceso legislativo, por lo que señalo como factible este momento para vislumbrar la imperiosa necesidad de armonizar los requisitos de este dictamen con los contenidos que reforma la ley de puertos. Finalmente, quisiera hacer un reconocimiento al trabajo y a la postura del senador Javier Lozano Alarcón, así como de todos los integrantes de esta Comisión de Comunicaciones y Transportes, quien con total apertura han propuesto que en la quinta reunión de trabajo de la propia comisión, que durante los trabajos ante este pleno para la aprobación del dictamen en motivo de la presente reserva, se sometiera a consideración la homologación del contenido de los dictámenes, a fin de poder contar con el perfeccionamiento de esta propuesta con la que coincidimos en su esencia, pero que consideramos debe corregirse por las razones antes expuestas y que son determinantes para llevar a cabo dicha modificación. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor senador.